Saludamos al nuevo campeón mundial de recreo, ahora si ya lo podemos decir, el veredicto final determinado que el señor Pablo Gamba es el nuevo campeón mundial de recreo, tiene que pasar por el descenso, Tano descendido No hace falta, no hace falta tantas veces repetirlo Pablo Gamba lo felicito, usted es el nuevo campeón mundial de recreo, Pablito A ver, vamos, vamos, vamos subiendo, porque realmente Ya se cree Rocky ya, directamente, no? Necesita batería gel Todos los conductores Nadie lo está sacando Muchas gracias, realmente, chicos, realmente quiero agradecerles a todas las familias mendocinas que confiaron en mi recreo, porque realmente me esmeré mucho Fueron muchos meses mirando otros recreos, aprendiendo de los demás para superarlos Entonces, realmente estoy muy contento, ha sido un trabajo personal intenso y bueno, tuvo su fruto, agradezco también Vamos por el descenso, Tano descendido Nooo! Nooo! Créanme, créanme, chicos, que este es el último móvil, ya está, para qué más chicos? Dejo el micrófono, me voy a buscar la copa y nos vamos a desayunar como se merece con Gerardo Tejeda, ¿qué les parece? No, primero tome aire, primero y fundamental, porque subió esa... Nadie lo saludó, nadie le tocó una bocina, nadie nada, entonces no se harán de chacarita, porque ahora viene lo peor Yo le voy a decir algo, llegar no es lo más difícil, lo más difícil siempre es mantenerse Entonces, ahora tiene... Pero créanme que ya estamos pensando Bueno, ahora tiene ese gran desafío que es mantener el título mundial A Chaver le duró una semana, de sal la gente se orvió rápidamente, ni siquiera participó Ahora, imagínense, entonces, se viene su verdadero desafío que va a ser mantener este nivel de recreo, Pablito ¿Me escuchó? Pero felicitaciones, disfrute este momento Bueno, muchas gracias, gracias compañeros Y desde ya voy a pasar mi número de teléfono por si alguno se quiere comunicar Y quiere tener algunos consejos respecto a los próximos recreos que se vienen No tenemos, Pablo, estamos en todos los grupos, no te hagas problema Pablito, felicitaciones, disfrútenlo Y nada, seguí laulando, porque ahora sigue, su vida sigue ahí en el móvil Exacto, y mirá, seguimos trabajando porque estamos en... Y vamos por el descenso, están descendidos ¡No!